Check, fly, sube un poco a los earphones. Yo, key mic, arréglamele la frecuencia un poquito que vamos a tirar voz. You know, veneca, dicen que vienen por mí. No se atreven, pero nunca salgo sin ella. Si te atreves, pues la nena te estrella, ¿por qué? Somos la campaña incompleta, chiquita en la glock y el cañón dice no. No me dan fuerza, no me dan fuerza si no tiene otras puñetas. No hables de miedo que se vive en la cabeza. Somos la campaña incompleta, chiquita en la glock y el cañón dice no. No me dan fuerza, no me dan fuerza si no tiene otras puñetas. No hables de miedo que se vive en la cabeza. Soy el libro de Correa, pero si es que desenfundo el chanty, soy el duro de Nico, ya bebo, los demás se parque. Y siempre andamos en una cápsula y encima el maleante o en una pista del padrino de Lonuta. Los paseos a Caguaca, llegó el mejor de toda la nueva. Si te alumbro, no te muevas mi palabra o no se me va. El chanty o está pesado, equivalente a 20 kilos. Y estos puercos a la daga le quieren sentir el filo. El papillo, hay dos tirándome y los diez mordíos. Pero el que no tenga pauta en este ritmo es bienvenido, es el enano. Carremalo, el pirata, bate palo. La chanbeo y te la jalo. La movie, te desintalo, este cierre. No tires puya, que te la cachamos. Di mi nombre, bacalao, que cuando quiera. Nos probamos en la pista de la nueva era. Mucho fuego en la caldera. El prendón y la niuera. Los rifles en la pecera. No creo en nombre, porque en la calle no hay más temible. Todos con ribles somos invencibles. Los pillas solo y son invisibles. Yo el más terrible. No creo en nombre, porque en la calle no hay más temible. Todos con ribles somos invencibles. Los pillas solo y son invisibles. Yo el más terrible. Salgo flotando en esta pista porque el flow siempre se excede. Voy a hacer que coman plomo y no está hablando de paredes. Las marionetas, delindretas, mi pistola siempre inquieta. Una pautita, medio kilo y te revientan sin careta. Tratan de meterme, pierden este año y se la han puto. Vestirán de luto, tienen que hacerme un tributo estilo propio. Siempre original, nunca me copio. Tratan de medirme fuerza y no te veo ni microscopio. Ya no me aceptan los estudios porque quemo los produce. Le mando fuego pa'l micrófono y derrito como un fulo. Y el Pink Rafa, ten mucho cuidado si te zafa. Que las armas son más largas que los cuellos de hirafa. Sigo invicto como Floyd en busca del cincuenta y cero. Por pasarte hablando mierda voy a llenarte hoy de agujeros. No es un mito lirical, insoportable el terrorismo. Si no vi junto al brujo, hoy vamos a hacer un exorcismo. Somos la compañía completa. Chiquita en la glock y el cañón dice no. No me dan fuerza. No me dan fuerza si no tiene otras puñetas. No hables de miedo que se vive en la cabeza. Somos la compañía completa. Si fuiste la glock y el cañón dice no. No me dan fuerza. No me dan fuerza si no tiene otras puñetas. No hables de miedo que se vive en la cabeza. Que quienes son. Si nos vimos un día. Que es mí. Los bebo de IR. Pa' que sepa. La compañía que no los va a dejar subir más de ahí. Blaze. El empresario. IR. Néstor. El nico. Esto es hasta que el corazón. Expira. H.K.S. Boy Senpai. Suena el ritmo. Fly. El padrino de la noche. David Michael. K-Mai. Es su boy Shinobi, man. IR One Time.